Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo, lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que él creció con el sigmo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora guía caminas lento. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. El tenía los ojos buenos. y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tenía los años nuevos, mi padre los años viejos, el dolor lo lleva adentro, y tuvo historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.